En la estación del tren de Areguá se realizó un conversatorio, el cual contó con la presencia de la senadora de la nación Esperanza Martínez. Con la participación de vecinos de la zona, el encuentro tuvo la finalidad de dialogar sobre el ensanchamiento de la ruta 2, tramo Luque, Areguá y Pacaraí. Esta fue una convocatoria a pedido de ellos con la invitación de las autoridades nacionales del Ministerio de Obras Públicas, también estuvieron del MADES, también estuvieron del Ferrocarril de Fepasa, la empresa que administra el ferrocarril, así como también el Ministerio de la Secretaría de Cultura, concejales municipales de acá y algunas autoridades que están dentro del ámbito de la municipalidad. Ese patrimonio que significa hoy Areguá tenemos que defenderla entre todos y todas y ese fue el objetivo de esta audiencia porque después queremos instalar una mesa de trabajo donde allí nos vengan a decir lo que van a hacer.